Bueno, creo que en el primer tiempo el equipo fue superior al rival, no lo pudimos concretar en el resultado. Bueno, es triste por eso. Lo de hoy no es ni siquiera un detalle, te acordás, el miércoles hablamos de que era un partido de detalles, pero lo de hoy es inexplicable por el momento, porque hasta el gol ni siquiera fue un tiro de patronaje, sino fue un remate de ellos. Ah, por eso te digo, y arranqué la frase diciendo, cuando es, es, cuando no es, no es, y hoy creo que el fútbol no quería, no quería que Talleres sea el campeón. Pero bueno, hay que estar tranquilo, como te dije, tanto en el primer tiempo como en el segundo, el equipo fue a buscar, no consiguió el gol, pero bueno, es parte del fútbol. El presidente, cuando se ataba una mañana con vos a la una, se habla mucho de tu futuro, vos qué tenés pensado, qué querés para vos, para lo que así viene. Es así, hasta ahora se habló bastante y traté de respetar el momento que estábamos viviendo. Como bien te dijo el presidente, mañana a la una de la tarde me junto con él. ¿Tenés una posibilidad de ir a River? ¿Te han llamado? ¿Forma parte, esa opción de River, forma parte de la charla? Seguramente, seguramente. Yo también dije que con Martín somos grandes amigos y hablamos seguido. Entonces, analizar, escuchar y tomar la mejor decisión. Vos ya tomaste una decisión, vos tenés tomado una decisión, Javier, te gustaría ser entrenador principal, ¿seguien siendo? ¿Buscar esa experiencia de la que tanto se habla, de ser asistente de Martín de Michelis? No puedo tomar una decisión, bueno, no sé qué es lo que voy a hablar. Entonces, por respeto, lo fui diciendo y mañana seguramente ya cuando tenga claro qué es lo que se va a charlar, tomaré una decisión. Sabés que a Andrés no te la va a hacer fácil, ¿no? Porque, Diego, él hablaba hoy, que estaba muy conforme con vos, 70% del sumo de los puntos. Digo, mañana va a ir, va a ir con, seguramente te ganas de convencerte o lo que fuese. Sí, son todas suposiciones y hay que estar tranquilo como lo vengo estando. Mañana, les voy a repetir, tendremos una charla, veremos qué es lo que quiere y después tomar la mejor decisión para ambas partes. Javier, ¿te vas tranquilo porque hicieron todo lo que pudieron? ¿Te vas con bronca porque no les salieron las cosas? Tranquilo, sí, porque el equipo lo fue a buscar en todo momento. Triste porque no se dio el resultado, está más que claro. Pero creo que en un balance general, hoy el fútbol no quería que Talleres quede campeón. Javier, ¿te pudiste ver identificado con este equipo hoy? Siempre, siempre. Cuando está bien o cuando está mal. Y más hoy, como jugó el equipo. A los jugadores, ¿qué les dijiste? Perdón, Mateo. Eso, te iba a decir. La misma pregunta que iba a hacer, Mateo. Fui a ir en el campo de juego, en el primer partido, con Paz. ¿Qué se dijo? ¿Qué se habló de esa manera? Hay que levantar la cabeza. Como ustedes vieron, había mucha tristeza. Pero hay que levantar la cabeza cuando uno juega como lo hizo hoy y deja todo como lo hizo hoy. Hay que estar tranquilos. Gracias.